En el día de hoy, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, así como la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, presentaron a los medios de comunicación un proyecto que se había anunciado el año pasado, que es la implementación de la necesaria inspección técnica vehicular en República Dominicana a través, precisamente, de un proyecto de alianza público-privada. Ahora, el director de esta Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, él dijo que hay que hacer unos ajustes al pliego, ¿verdad?, los términos de referencias de la licitación y que esto tiene que pasar al Consejo de Alianzas Público-Privadas para ser aprobado. Yo había hablado de este tema el año pasado cuando se anunció, pero ahora, digamos, se está concretizando el muñeco, se está terminando de armar el muñeco para lanzar la licitación, me parece que en unos 60 días. Y yo quiero reiterar mi llamado a las autoridades, tanto a Sigmund Freund, de Alianzas Público-Privadas, como a nuestro amigo Hugo Veras, director del INTRANT, para que partan de un trabajo previo que se hizo años atrás, dentro del marco de un proyecto de cooperación financiado por la Organización Panamericana de la Salud, que es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno de Costa Rica, específicamente con el Consejo de Seguridad Vial de ese país, que tiene más de dos décadas de experiencia en implementación de Inspección Técnica Vehicular. ¿Por qué tengo que reiterar mi llamado? Porque desde que escuché esta información el año pasado, hasta ahora que se presentaron informaciones concretas sobre esto, y se está estableciendo un plazo, ya con prontitud para lanzar la licitación, no he escuchado hablar de ese trabajo previo, en donde se trabajó dentro del marco de este convenio de cooperación financiado por la OPS, se trabajó con técnicos internacionales y locales, y se llegó al punto de elaborar un primer borrador de pliego de términos de referencia. Y eso quedó ahí. Entonces, posteriormente, hay un cambio de gobierno, y veo que se retoma el tema dos años después del cambio de gobierno, y se habla de una alianza público-privada que parte de una propuesta de una empresa, una empresa privada, que no es un pecado, pero recuerden que el Banco Interamericano de Desarrollo publicó hace unos años un informe que dice que con lo que pierde en ineficiencia Latinoamérica, con el dinero que se pierde en los estados de Latinoamérica, por ineficiencia podría acabarse con la pobreza, y precisamente si hay un trabajo previo, por el principio de continuidad de la política de Estado, debe partirse de ahí. Y además, reitero, ese trabajo previo se hizo en alianza con el gobierno de Costa Rica, que tiene más de 20 años de experiencia. Tienen una línea de aprendizaje bastante interesante. Incluso, a mí me tocó ir a Costa Rica a ver ese proceso de inspección técnica vehicular, y ellos nos contaron cómo. Cuando iniciaron, incluso, por no prever ciertas cuestiones, la gente se rebeló y ocupó los centros de inspección técnica vehicular, y ellos tuvieron que adaptar el procedimiento a su realidad de ese momento, hace más de 20 años. Y luego, gradualmente, fueron haciendo más rígidos, o más exigentes los requisitos. ¿Por qué? Porque si tú arrancas en República Dominicana a exigir estándares en los vehículos, como hace Europa, bueno, se te va a quedar el 99% del parque vehicular fuera. Entonces, yo quiero aconsejar a nuestro amigo Hugo Veras del Intran y al amigo Sigmund Fleum, de la Dirección General de Alianza Público-Privada, que partan de ese trabajo previo. Si partieron de ese trabajo previo, bueno, pues entonces retiro lo dicho. Pero hasta ahora yo no he visto que se haya mencionado eso que se hizo hace años con el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica. Algunos datos para entender la importancia de este tema de la inspección técnica vehicular es que la Comisión Policial y Militar del Ministerio de Obras Públicas, que son estas unidades que están en carretera asistiéndonos a todos, o por lo menos hacían antes, porque se ha deteriorado el servicio, pero del total de accidentes que esa Comisión Policial y Militar tiene registrado desde 2012 hasta marzo de 2022, el 75% de su accidente fueron por desperfectos del vehículo. Neumático, neumático por un lado, y desperfectos mecánicos. Recuerden que yo siempre digo aquí que en el enfoque ortodoxo del estudio científico de los accidentes de tránsito podemos agrupar su ocurrencia o las causas de estos en tres factores generales. El factor humano, que te producen entre un 70 y un 90, 92% de estos. Está el factor vía, que te produce entre un 15 y un 30% y está el factor vehículo, que en este enfoque tradicional te dice que entre un 5 y un 10% de los accidentes se producen por el factor vehículo. Pero siempre digo también que estos datos que estoy dando es para países que ya implementan la inspección técnica vehicular, que es para garantizar que los vehículos circulen con ciertas condiciones mínimas de seguridad en países que ya la implementan. Y siempre digo que en República Dominicana este dato podría ser mayor de los accidentes producidos por el factor vehículo. Y estas estadísticas de la Comisión Policial y Militar del Ministerio de Obras Públicas me lo confirman. La gran mayoría de accidentes se producen por defectos mecánicos y neumáticos. Por lo tanto, sí es necesaria en el país que tiene la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito, 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, señores. Como siempre les digo, esa es la tercera tasa en el mundo y quinta, primera en Latinoamérica. Segunda, perdón, me equivoqué, segunda tasa en el continente americano, quinta del mundo y la más alta de Latinoamérica. 2.21% del Producto Interno Bruto se pierde por muertes, por accidentes de tránsito, sin mencionar la tragedia humana que representa que cada año en nuestro país se pierdan más de 3.000 vidas en las vías. Es inaceptable, es insostenible. Tenemos que cambiar esto. Por lo tanto, yo quiero que las autoridades tengan éxito en la implementación de la Inspección Técnica Vehicular. Pero para eso tengo que hacer las observaciones correspondientes. Y es que partan de ese trabajo previo que se hizo con expertos locales e internacionales y la cooperación del gobierno de Costa Rica, como dije, a través de un proyecto financiado por la Organización Panamericana de la Salud. Los micrófonos de voz pertina están abiertos para que vengan aquí a explicarnos el proyecto. Por lo pronto, lo que esperamos es que los términos de referencia sean lo suficientemente transparentes, lo suficientemente inteligentes para permitir la participación de cualquier empresa local o internacional que tenga experiencia. Y digo local por cortesía, pero aquí no hay ninguna empresa local que tenga experiencia en Inspección Técnica Vehicular. Porque el modelo que se trabajó hace años es el de la creación de grandes centros de inspección vehicular. No, y me refiero hace años, al año 2018. Porque sabemos que hace mucho tiempo se intentó una Inspección Técnica Vehicular que nunca funcionó. Y se intentó que fueran los mismos talleres que reparaban los defectos que hicieran la Inspección Técnica Vehicular. Mucho más atrás del año 2018. Esto fue un fracaso porque los talleres eran jueces y partes. Se pervertía. Bueno, en el 2018, el modelo que se concibió era de grandes centros de Inspección Técnica Vehicular que le decían al ciudadano qué es lo que está mal en su vehículo. Freno, amortiguador, lo que sea. Y luego el ciudadano tiene que ir a talleres certificados por el órgano rector, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Me parece que en el modelo que se quiere implementar se mantiene estos principios, esta filosofía. Ahora, esos términos de referencia de la licitación tienen que permitir una competencia, una verdadera competencia entre las empresas internacionales que saben del tema. Para que no se frustre este intento noble de garantizar que los vehículos en República Dominicana cumplan con estándares mínimos de seguridad para andar en las vías y así impactar en las estadísticas de seguridad vial de nuestro país. Así que mi consejo a las autoridades es que partan, reitero, del trabajo previo que se hizo en el año 2018, pero que lamentablemente tuvo, como muchas cosas en este país, que pararse cuando vino la pandemia y luego unas convulsas elecciones generales y luego entonces un cambio de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!